El Ayuntamiento reforzará el servicio de autobús con motivo de la Fira de San Pedro Alcántara y habilitará dos lanzaderas que conectarán con el nuevo recinto. El Teniente de Alcarde, Javier García, y el Consejero de Ramos, Enrique Rodríguez, han presentado un dispositivo que realizará más de 200 expediciones y tendrá una capacidad de más de 14.000 plazas a diario. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer su presencia en esta rueda de prensa. Estamos presentada precisamente en el corazón de San Pedro Alcántara, que será uno de los puntos de donde va a partir uno de los dos servicios de lanzadera de autobús y transporte público que vamos a tener durante la Fira de San Pedro, que como saben se desarrollará del día 17 al 23 de octubre. Me acompaña mi compañero Enrique Rodríguez, concejal de transporte y lógicamente de movilidad y es una rueda de prensa muy necesaria, una rueda de prensa muy necesaria porque los vecinos continuamente nos están preguntando con respecto a este nuevo recinto ferial que tantas preguntas y tantas expectaciones están generando y por qué no decirlo también, ilusión, estamos hablando de un recinto de 81.000 metros cuadrados que lógicamente hemos pensado en la importancia que tiene la movilidad, también las personas que tienen discapacidad, la movilidad reducida y por tanto tenemos que pensar por un lado en dar respuesta a los peatones porque también toda la parte norte de San Pedro Alcántara, Fuente Nueva, Las Medranas y a partir de Pablo Ruiz Picasso van a poder acceder en cinco minutos al recinto ferial y por otra parte también el transporte colectivo a través de las líneas de transporte urbano que mi compañero Enrique Rodríguez ahora explicará y por otra parte también el transporte individual colectivo, estamos hablando de taxis, plataformas y después por supuesto el transporte individual privado como son los aparcamientos. Tengo que decir que en concreto con respecto a los aparcamientos vamos a contar con una esplanada que ya está totalmente preparada, que se han faltado los accesos, donde habrá 1.200 plazas de aparcamiento que creo que da respuesta a las necesidades que puede tener la feria no solo de los vecinos de San Pedro Alcántara sino de todo el término municipal y términos de toda la provincia y por otra parte también hay que recordar a todos estos vecinos, a todas estas personas que van a utilizar los vehículos que los accesos al recinto ferial en vehículo privado serán a través del polígono industrial, del carril del Picaza, hemos creado un circuito de movilidad que es un circuito, una dirección de bajada hacia el recinto ferial totalmente asfaltado, se acaba de asfaltar y después se podrá acceder al aparcamiento y después del aparcamiento también un nuevo vial asfaltado este mismo día pues se saldrá por el carril de Picaza que sea un circuito cerrado que realmente no va a hacer que el carril que está paralelo al vial del Potril sea de doble sentido, será de un solo sentido. Por otra parte también se va a permitir que los taxis puedan llevar a los pasajeros hasta, podemos decir, la entrada del recinto ferial y habrá una parada de taxis que se va a encontrar en la puerta del recinto ferial junto, podemos decir, a la portada principal. Y por otra parte decirles que los peatones porque le hemos dado mucha importancia a los peatones van a utilizar como acceso fundamental lo que sería el paso subterráneo, el túnel que hay en el Potril junto, podemos decir, a la parte trasera del pabellón Elena Benítez que será exclusivamente de uso peatonal salvo vehículos de emergencia y el viernes que tendremos la tradicional cabalgata con carrozas, coches de caballo y caballos que lógicamente ahí habrá un horario que transitarán por el recinto ferial. Decir a su vez también que desde ese túnel se podrá acceder completamente es decir, directamente el carril que hemos asfaltado hasta la propia feria, es decir, una distancia muy corta y también decirles que hay preguntas que nos hacen sobre todo padres que tienen adolescentes y jóvenes va a estar totalmente iluminado tanto el túnel como todo el aparcamiento lógicamente estamos planteando se están instalando proyectores porque para nosotros es muy importante la seguridad. Decir que esa es la portada principal la entrada principal de la feria los transportes, es decir, colectivos ahora explicará, tendrán otra entrada y decir que la recogida es decir, la entrada por allí también la podrán utilizar vecinos que vengan de Nueva Andalucía de la campana y lógicamente aparcar pues tendrán que aparcar en la campana porque el aparcamiento que hay junto a a la caridad que se utilizó podemos decir en el festival de reggaetón en este caso se va a dar preferencia a la utilización de los padres a los entrenadores de los clubes deportivos que utilizan las instalaciones del Estadio Antonio Granjo en definitiva ahora mismo se está trabajando con la policía local con la delegación de movilidad con los técnicos municipales para entrar a la respuesta vamos a intentar que exista el mayor número posible de señales que esté todo perfectamente señalizado y lo que queremos es que realmente las ferias se garantice la movilidad que se garantice la accesibilidad y sobre todo que tengamos en cuenta a las personas que realmente tienen determinadas discapacidades o la movilidad reducida es decir, finalmente que también vamos a crear un servicio especial de transporte para el día de los mayores la intención con ellos es que se va a poner gracias a la delegación de transporte que está aquí su concejal se va a poner un servicio expresamente para ellos para dar respuesta porque hay que recordar que estamos hablando de más de 450 mayores para que puedan acceder a su caseta a la caseta donde tendrán su comida y después puedan estar hasta la actuación estelar de María del Monte que lógicamente se realizará en la gran carpa de conciertos y que realmente es fundamentalmente dedicado a ellos entonces está claro que nuestros mayores podrán acceder al recinto ferial cualquier día en el transporte urbano colectivo pero ese día vamos a poner un transporte específico y nada más en exclusividad para ellos Muchas gracias, buenos días pues bien, como ha explicado yo en primer lugar me gustaría empezar la rueda de prensa dándole la enhorabuena a mi compañero Javier a todos los compañeros de la tenencia por el gran despliegue que están haciendo para la feria para que esa feria de la vuelta a la normalidad también va a ser bueno, pues en un referente y lo están haciendo con todos los medios posibles y también pensando en la movilidad y pensando que los vecinos se puedan desplazar entonces sobre todo la colaboración que entre la delegación de tráfico transporte junto con la prestadora del servicio como es Avanza y la tenencia está para que todo el mundo pueda llegar al recinto y así lo hemos organizado con un dispositivo especial de transporte público en feria de transporte colectivo urbano en este caso van a ser más de 200 expediciones diarias de transporte público que permitan a los vecinos de San Pedro de Marbella de Nueva Andalucía desplazarse hasta el recinto serán más de 14.000 plazas de transporte las que cada día se habiliten para llegar hasta el nuevo recinto ferial y ahora voy a explicar cómo va a ser ese dispositivo que como bien ha comentado mi compañero Javier García el acceso se hará por el acceso este que tiene el recinto por el acceso que tiene desde Nueva Andalucía en esa puerta será donde se haga tanto la carga como la descarga de viajeros sobre todo pensando en dar un acceso seguro pero también en evitar que los autobuses se puedan quedar en algún momento parados compartiendo el acceso con los vehículos privados por lo cual se le creará una vía preferente de acceso por la parte de atrás que permitirá las conexiones con el núcleo de San Pedro en una frecuencia estimada de 15 minutos para ello se van a habilitar dos servicios especiales de lanzadera para ello se van a habilitar como digo a dos servicios especiales de lanzadera el primer servicio que tendremos de lanzadera será el que se habilite a partir de la una de la tarde y hasta las tres de la madrugada con salida desde este mismo punto de la calle Doctor Esteban San Mateo además que hará el mismo recorrido que hace la línea 4 actualmente que hará la avenida oriental y desde la avenida oriental paralelo al río Guadaisa hasta llegar a esta parada que digo del recinto feria del recorrido como digo será pues Doctor Esteban San Mateo calle Revilla avenida oriental y toda esa zona hacia arriba paralelo al río Guadaisa hasta llegar este será la primera de las líneas lanzaderas de las que disfrutaremos para dar servicio a otras zonas de San Pedro del distrito se habilitará una segunda lanzadera que también estará entre la una de la tarde y las tres de la mañana y dará servicio a toda la zona del bulevar a la zona del ingenio y con una parada específica que pidió la tenencia para dar servicio a la zona de las petunias también se va a habilitar esa parada con recorrido en el bulevar en la terminal de transporte que será donde empezará avenida Norberto Huizueta la glorieta Pedro Gil calle Manuel González Portilla avenida Juan Vargas ya hasta llegar igualmente todo por el carril que discurre paralelo al río Guadaiza al recinto ferial a esa parada que se ha habilitado esta frecuencia además se está intentando que sea la máxima posible con una frecuencia cada una de ellas entre los 10 y los 20 minutos habrá un autobús que preste servicio a estas lanzaderas como he dicho desde la una hasta las 3 de la madrugada dando servicio a este núcleo pero además como ya saben hay una línea que es la línea 4 la línea que va desde aquí desde San Pedro desde la avenida doctor Esteban San Mateo hasta Puerto Banús pues esa línea también podrán usarla los vecinos porque se verá reforzada pero además también se verá el servicio de esta línea que acaba aproximadamente a las 11 de la noche se hará una ampliación hasta las 3 de la mañana también para que los vecinos puedan usar la línea 4 como hacen habitualmente para desplazarse hasta el recinto ferial esto no sólo beneficiará en este caso a los vecinos de San Pedro sino que beneficiará también pues a todos los vecinos de la zona de Nueva Andalucía de la zona de Puerto Banús que también podrán disponer de este servicio y verse beneficiados de esta ampliación hasta las 3 de la mañana y también de esta ampliación de frecuencia que se va a realizar también hay que recordar que la línea 5 también pasa por esta entrada al recinto ferial por lo cual aquellos vecinos que también quieran disponer de la línea 5 podrán hacerlo y bueno por último recordar bueno que todos los vecinos al ser las líneas serán igual que no sólo con la tarjeta de movilidad sino que las lanzaderas serán gratuitas para todos los usuarios pues recordar que a otros vecinos a otros visitantes que vengan de otras localidades como pueden ser Estepona o de otros núcleos que tengan parada en la terminal de San Pedro pues también cogiendo esa lanzadera 2 que pasa por el boulevard también se podrá hacer transbordo con todas las líneas tanto las líneas que en este caso por ejemplo la línea 13 también se podrá hacer transbordo se podrá hacer transbordo aquí como hacer transbordo desde otros núcleos que vengan a acompañarnos de forma gratuita esta es la información del refuerzo que vamos a hacer con motivo de la feria yo creo que es un dispositivo muy amplio y además darle la tranquilidad que es la que tiene la tenencia y que nos pide que será un servicio que se irá adaptando en función de las necesidades hecho en el dispositivo de la feria de Marbella se irá adaptando a las necesidades que se vayan teniendo pues en los días festivos en horario punta la empresa en este caso la prestadora del servicio avanza está preparada para habilitar esos refuerzos en caso necesario que está todo preparado como la tenencia quiere para que la feria este nuevo recinto ferial mi compañero Javier ha recordado todas las posibilidades que hay que hay desplazamiento peatonal también recomendar el uso del servicio público de taxi que también tendrá portada y bueno nosotros a través de redes sociales con una campaña específica también de dinamización del transporte recomendaremos a todo el mundo que use el transporte público de forma segura porque además también que anunciamos que también en alguna de esas expediciones irá a un servicio de seguridad privada y de controladores que la empresa prestará también para garantizar el buen uso pero también que entre todos tengamos la tranquilidad de poder dejar el coche aparcado evitemos desplazamientos evitemos tiempo evitemos no seguridad nosotros mismos compatibilizándonos con la diversión en la feria y también evitemos multa de cualquier dispositivo que pueda existir evitando todo esto la mejor alternativa es cualquiera de los servicios públicos que se han preparado la movilidad peatonal ahora si tienen alguna pregunta la recomendación desde Marbella que es que que garden una línea y cualquier transporte la recomendación desde Marbella es coger cualquiera de las líneas que permite la llegada hasta San Pedro ya sea del servicio nocturno o del servicio diurno en este caso la línea 13 y en cualquiera de sus paradas que la mejor como nodo de transporte recomendamos esta de doctor Esteban San Mateo porque será la que tenga tanto los servicios regulares de la línea 4 como los servicios extraordinarios de la lanzadera 1 recomendamos que vengan hasta aquí y aquí cojan la lanzadera gratuita igual que el transporte en caso de exponer la tarjeta y que directamente vayan al recinto ferial estimamos como he dicho que aquí tendremos una frecuencia según el tráfico pero que entre 10 y 15 minutos pasará una expedición de alguna de alguna de las...